Hola chicas que tal? Hoy os traigo un maquillaje digamos no maquillaje porque es simplemente para dar buen aspecto al rostro y realmente un maquillaje super suave así que comenzamos, en mi caso voy a corregir primero lo que son las imperfecciones y con la esponjita las voy a ir fijando sobre el rostro a continuación voy a coger esta esponjita y la voy a mojar en agua para aplicarme a continuación la BB Cream de Garnier y lo que consigo de esta manera es conseguir un acabado super uniforme y un acabado más natural y ahora con el mismo corrector corrijo la zona de la ojera después voy a coger estos polvos compactos matificantes de la marca de Deval y con una brochita gruesita voy a ir cogiendo producto y no la voy a pasar por el rostro a brochazos sino más bien como lo estáis viendo a presiones en esas zonas con riesgo de que me salgan brillos y de poro abierto luego voy a coger esta paletita de la marca de Sephora y voy a coger el lado de bronceador y pues bueno voy a darle unos toques al rostro de bronceado como pueden ser las sienes zona de la mandíbula llevándolo un poco hasta el cuello y la nariz y como colorete voy a utilizar este de Nars y con una brochita pues bueno lo voy a ir aplicando sobre las manzanitas primero de esta manera y luego un poquito a toquecitos para intensificar el color comenzamos con los ojos voy a aplicar esta prebase de la marca de Deval y la voy a aplicar en toda la zona del párpado móvil y hasta llegar al arco de la ceja voy a coger esta sombra de la paleta Naked número 1 la sombra Sin y la voy a aplicar por todo el párpado a continuación voy a coger de la misma paleta la sombra Back y con un pincel de difuminar la voy a ir aplicando justo a continuación de la primera sombra que hemos colocado intensificando este color sobre todo en el exterior ahora voy a coger esta otra sombra, la sombra Naked y con una brochita de pelitos larguitos y flexibles la voy a colocar justo encima del hueso para ir difuminando lo que es todo el look e integrarlo y con la sombra Virgin voy a ir aplicándola justo en el arco de la ceja para iluminar el rostro y para acabar terminaré de vestir mis ojos con este delineador en rotulador de la marca de Pierre René y voy a hacer un delineado súper sencillo de mitad del ojo hasta el exterior sacándolo un poquito hacia afuera rizamos nuestras pestañas y aplicamos máscara de pestañas de color negra que aporta volumen y insistiremos en la zona exterior y por supuesto también aplicaremos un poquito en las pestañas inferiores defino mis cejas con este brow set de la marca de MAC en el tono Beguile y para los labios voy a coger este labial de la marca Claudia ya os hablaré de esta marca un poquito más adelante cuando la vaya conociendo más y pues bueno ya estaría nuestro look chicas, espero que os haya gustado ya veis que es súper rápido, sin complicaciones, que de eso se trata de darle buen aspecto, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo